Voy de nuevo porque la cagué. La volví a cagar yo. Y este es el bueno, este es el bueno el oído. Sirve para enjuagarse cuando uno anda de bomba. ¿Estamos listos? No, mamá. Mirá, reinado José Hernández Ruiz. Me tenés articulación. Espérate, si la actuación no es de verdad y a verga. Yo sé lo que estás viendo. Dale un acercamiento, dale un acercamiento. Yo sentí ahorita. Yo sentí. Aquí el acercamiento, no respire. Aquí. Echalo para afuera, echalo para afuera. Yo lo sentí. Doctor, doctor. El paciente que le acabo de dar de alta. ¿Por qué se ríe, doctora? Doctor. El paciente que le acabo de dar de alta. Sí, espérame. Doctor. El paciente que le acabo de dar de alta. ¿Por qué te reí, güey? Mamá. Doctor, doctor. El paciente que le dio de alta ahorita cayó muerto en la puerta. La ponés seria, pero te estás riendo igual. Inhalen. No. 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 No.